Muchos meses han tenido que pasar para volver a disfrutar en Galicia del mejor enduro amateur. Con el enduro Cidade de Tui, la Liga Galega da Moto de Campo reactivaba su disciplina más exitosa, aunque eso sí, con un estricto protocolo sanitario. El motoclub Randufe primero en afrontar la nueva normalidad se reinventaba y sacaba en su décimo aniversario adelante una prueba en la que participaban en torno a 150 pilotos. El formato no-me-stop, donde los pilotos van a estar en esta burbuja que tenemos a nuestro lado, que una vez que inicien la prueba no van a estar en contacto con nadie hasta que la finalicen, con toda su zona solo personalizada para ellos y sin intervención de ninguna persona para evitar contagios. Van a tener un tramo que se va a iniciar aquí y se va a terminar a unos kilómetros más arriba, que darán unos 10 minutos conometrados. Eso le va a dar una diversión adicional a esta prueba. De ahí se partirán al rally, al recorrido que tenemos unos 30 kilómetros marcados por los montes de los alrededores y finalizarán en una prueba especial que hemos reinventado, también es nueva este año, en una ladera nueva donde tendrán que volver a combatir contra el cronómetro los pilotos, pero será una crono ya de las habituales, con inicio y fin. Más fácil para todos sería no haber hecho nada, pero tenemos que agradecer al Consejo de Tú y otras instituciones que nos hayan ayudado a llevar esto adelante porque creo que es un valor de oxígeno para todos los comerciantes de nuestra ciudad, hoteles, restaurantes, tiendas, que gracias a este evento, con la gente que se ha desplazado de otras regiones de España, incluso de Portugal, pues han tenido un fin de semana con más público de lo habitual. Y realmente es lo que nos interesa. Nosotros no ganamos nada en esto, solo queremos que nuestra ciudad y nuestro pueblo se dé a conocer y que este deporte se mantenga vivo. Ya se ve, hay muchísima gente, esta gente que viene, el 70% que viene fuera de la ciudad y de la comunidad también, pues que invierten, consumen y le da vida a Tui, que estamos en un momento bastante complicado. El mundialista Jorge Paradelo se coronaba como vencedor absoluto en Tui, una prueba muy exigente físicamente que le valía para seguir preparándose de cara a la siguiente cita del Campeonato del Mundo. Teníamos ganas de estas carreras y algo cerquita de casa y que vienen muy bien para entrenar y bueno, para correr aquí con los amigos y eso. En Francia me costó un poco más adaptarme al terreno, mucho pólvora, seco y bueno, no me acabé de encontrar muy bien. Luego en Italia ya mucho mejor, nos llovió bastante, ya más como Galicia, todo. Y la verdad que me sentía a gusto y al final pude hacer podio allí los dos días y muy bien. Ahora en un par de semanas tenemos las dos últimas en Portugal y estoy a un punto del tercero en el campeonato y nada, hay que pelear por acabar ahí en el podio. El líder del Campeonato de España en su categoría, Carlos Moreiras, terminaba 12 segundos del vencedor. Se hacía con el puesto de plata. Aquí en Galicia, en las carreras de la Liga, en élite hay mucho nivel, o sea que es casi como estar en un nacional. Ahora mismo estoy líder en el Campeonato de España, el senior B cuatro tiempos, venimos de Castellón de hacer un tercer puesto y bueno, ahí estamos peleando. Toñín Molares amarraba el puesto de bronce entre los pilotos élite. Abel Carvallés y Pablo García completaban el top 5. Entre los Open, Oscar Torrado obtenía el primer puesto en dos tiempos, mientras que en Open, veteranos y cuatro tiempos, vencían José Cochón y José Mario Ogando. Entre los pilotos amateur triunfo en E1 de Pedro García, de David Domínguez en E2 y de Jairo Cao en E3. Entre los senior dos tiempos, victoria de Enrique Santos. Agustín Prieto hacía lo propio entre los cuatro tiempos, mientras que Domingo Troitiño se perfilaba como el más rápido entre los máster. Si la pandemia por COVID lo permite, la próxima cita con el Enduro de la Liga Galega de Moto de Campo será por partida doble y la disfrutaremos los próximos 14 y 15 de noviembre en Xunqueira de Espadañedo.